Cuba Información En Cuba Información y en muchos medios alternativos se ha analizado el golpe de estado en Venezuela, se ha denunciado el papel de los medios de comunicación, por supuesto de gobiernos occidentales, de gobiernos de América Latina, implicados directamente en el nuevo paso en la estrategia de intervención por parte de Estados Unidos a través de un títere, que es en este caso Juan Guaidó y la oposición venezolana. Hace poco entrevistábamos en La Habana a un compañero de profesión, al corresponsal de prensa latina durante muchos años en Siria, Miguel Fernández, que después fue precisamente corresponsal en Venezuela, y él nos decía que vio en Venezuela, cuando comenzó a trabajar como corresponsal de este medio cubano, prensa latina, vio exactamente las mismas cosas que había visto en Siria al comienzo de la guerra o de esta intervención descarada por parte de los servicios occidentales en Siria. Es decir, que hay elementos comunes. Vamos a ver, vamos a repasar qué es lo que ha ocurrido en Venezuela en estos días, pero sobre todo vamos a hacer análisis geopolíticos que nos acercan también a otros procesos y a otros espacios geográficos, como es el caso de la intervención en Siria. Para eso estamos con un compañero, un militante de la solidaridad, en este caso con el pueblo sirio, con los pueblos árabes, como es Pablo García, a quien le damos la bienvenida. Pablo. Hola, buenas. Y bueno, me gustaría que habláramos del golpe de estado en Venezuela, pero sobre todo que empezáramos por reflexionar. ¿Esto tiene algo que ver con lo de Siria? ¿Hay elementos que tú ves comunes? Por supuesto, hay elementos comunes, hay paralelismos en el inicio de ambas agendas de intervención, como es la utilización de las protestas sociales para llevar a una situación de violencia política. Las guarimbas en el caso venezolano, en el caso sirio, fueron las acciones armadas que al minuto uno de esas protestas tuvieron lugar, con atentados contra las comisarías de policía, contra elementos del estado sirio, y toda esa violencia política viene financiada por el mismo elemento, que es las potencias occidentales y sus servicios secretos. Hace poco se publicaba un informe sobre una de las grandes operaciones de la CIA, dicen que posiblemente la mayor, la más masiva en toda la historia, que es la red de financiamiento de eso que llamaron la oposición siria, los grupos rebeldes, entre comillas, sirios, que luego desembocaron, algunos de ellos, en ese monstruo, ese Frankenstein llamado Estado Islámico, ISIS o DAES. Entonces, estaríamos hablando también de lo mismo en Venezuela. Sí, además, fíjate en las declaraciones últimas del presidente de la empresa privada, Blackwater, que dice, tengo 5.000 mercenarios para utilizar en Venezuela. En Venezuela es exactamente lo mismo que se utilizó en Siria. En Siria, el 99% de los elementos armados de esa llamada oposición rebelde eran financiados desde el extranjero, eran mercenarios extranjeros. En Venezuela se quiere repetir el mismo guión, porque digamos que Estados Unidos eso de enviar soldados y de hacer una intervención militar, después del desastre de Vietnam, después de que la de Afganistán e Irak no les haya salido del todo bien y haya producido víctimas, no tiene buena prensa. Entonces, ellos prefieren utilizar lo que se llaman proxys, lo que se llaman mercenarios interpuestos, o contratarlos. No llevar ahí, digamos, a sus soldados del gobierno, sino hacer acciones encubiertas. ¿Esto puede preverse, por tanto, que en Venezuela estemos ante un escenario de una guerra irregular, de una especie de guerrilla de ultraderecha, por así decirlo, grupos paramilitares de ultraderecha, incluso colombianos, venezolanos en el país? ¿Pudiera ser este el escenario? Ese es el escenario que podría darse. Ese es el escenario que más se teme por parte de la solidaridad con Venezuela, porque tenemos la experiencia siria. En Siria no le salió bien, pero tienen la costumbre esta gente de repetir ese tipo de operaciones, porque ya no les queda otra. La oposición ha demostrado su incapacidad por revertir el orden constitucional. La operación Juan Guaidó, digamos, está prácticamente finiquitada. El intento de golpe de Estado sou mediático del pasado martes no ha conducido a ningún lado. Y Estados Unidos, si de alguna manera quiere cambiar por la fuerza el gobierno venezolano, va a tener que hacerlo con una intervención armada. Y para eso va a tirar de elementos mercenarios. Ha habido alguna fotografía del pasado martes en la cual se veía algunos elementos vestidos con uniforme del ejército venezolano, pero con armamento que parece que no correspondía al ejército venezolano. Traído de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, traído de Estados Unidos. Eso indica que hay ya una línea de comunicación para el suministro de ese armamento a Venezuela, y que ese armamento pueda ser utilizado para operaciones encubiertas. Además, todo el guión se ha repetido. O sea, han empezado con la guerra de baja intensidad a través de las sanciones económicas, que producen muchas víctimas, no solamente la guerra, sino las sanciones producen víctimas mortales. Han continuado con las operaciones de desestabilización política interna, utilizando elementos de la oposición, y el tercer paso sería el utilizar grupos mercenarios. Son 40.000 fallecimientos en los dos últimos años, según uno de los últimos informes de un centro independiente de Estados Unidos. curiosamente que no es noticia, no llega a los medios de comunicación, incluso cuando este centro y sus autores suelen aparecer como analistas internacionales, sobre todo en temas económicos, en los grandes diarios de New York Times, de Washington Post, etc. Sin embargo, cuando se trata de Venezuela y cuando se trata de apuntar directamente a las sanciones como causantes de las víctimas, eso no es noticia. Pero hablan de 40.000 fallecimientos en los dos últimos años por efecto de las sanciones. Estamos hablando de que son centenares de millones de dólares los que trata de invertir el gobierno venezolano en la compra de alimentos y sobre todo de medicinas, y son bloqueados por la banca internacional. Hay que decir que la banca internacional obedece las órdenes de Washington, o mejor dicho, ante el temor de las sanciones, lo que hace es retener. Eso, además, nosotros mismos aquí, en este medio y en la propia solidaridad, tenemos experiencia de cómo se retienen las transferencias hacia algún sitio o asociación que tenga algo que ver con Cuba. Bueno, pues con Venezuela en estos momentos ocurre, yo diría que multiplicado por 10. Los medios de comunicación son, indudablemente, como en el caso de Siria, la otra gran escuadra en esta guerra, la guerra psicológica y la guerra mediática, que son dos palos del mismo ariete, con casos absolutamente espectaculares. Yo es que me quedo ya asombrado con los titulares, no solamente del ABC y de la prensa nominalmente de derecha, ultraderecha española o argentina o colombiana, sino con medios supuestamente progresistas o que en el pasado se definieron como progresistas. Y no solamente el país, que piden directamente una intervención quirúrgica. Si hay dos países en el mundo que han sido vilependiados y de los cuales se ha mentido y se ha manipulado, esos son el caso sirio y el caso venezolano. Posiblemente ninguna de las informaciones que nos lleguen de esos países sean verdad, pero absolutamente ninguna. O sea, todo está manipulado y además se están llegando al nivel de inventarse las noticias. Pero, ¿cómo funciona la manipulación? Funciona en intentar, sobre todo, personalizar todo lo malo o todo el accionar del Estado, en su defensa, en los dos presidentes, en Bashar al-Assad y en Nicolás Maduro. Les pongo un ejemplo. Hoy un periodista español ha sido detenido y expulsado de Venezuela por ir a Venezuela a informar sin los permisos debidos, lo cual pasaría en cualquier país del mundo. Tú, para trabajar como corresponsal en cualquier país, tienes que acreditarte en ese país. Si no te acreditas, te mandan para casa. Bueno, ¿ese periodista qué ha hecho? Ha puesto un tuit diciendo el SEBIN de Nicolás Maduro me ha echado del país o me ha detenido. No, no es el SEBIN de Nicolás Maduro, es el SEBIN del Estado venezolano. El Estado venezolano es un Estado que tiene sus mecanismos de defensa, como lo tiene el Estado español, el Estado francés, todos los estados del mundo. En Siria pasaba lo mismo. No era la policía de Siria, no era la policía siria la que detenía gente que ponía bombas, era la policía de Bashar al-Assad. Esa es una manera de mentir y de manipular. Aparte de esa mentira y de esa manipulación, los medios de comunicación, ¿qué hacen? Constantemente tirar de fuentes muy dudosas. En Siria fue esta famosa niña tuitera de Alepo, que se demostró que al final detrás de ella estaba su madre simpatizante de la hermandad musulmana. En Venezuela empiezan a aparecer, lo que pasa que no han tenido todavía suficiente éxito, algunos tuiteros de la oposición, que desde su casa te demuestran que pobrecitos no tienen para comer, etcétera, y que luego son gente que vive en barrios ricos. Y luego la gran mentira, ¿no? La oposición pasando hambre. Hombre, yo ver a una señora con sus joyas, muy bien alimentada y muy saludada, con una cara de buena salud, contándome que está pasando hambre, pues como que no. Entonces, han conseguido, con tanta manipulación, con tanta mentira, que desde Occidente no sepamos qué está ocurriendo en Venezuela, por mucha información que tengamos, porque toda la información es mentira. Entonces, ese es un método de agresión muy efectivo, porque cuando has deshumanizado a un país y a sus gobernantes y a sus estructuras, pues si las atacan, las bombardean o les hacen atentados, pues no te vas a sentir identificado. Más luego con la colaboración absolutamente irresponsable de personas que dicen ser progresistas, como Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, que básicamente legitimaba a este golpista caudillo Juan Guaidó, hace escasa, pues, ayer mismamente. Y luego, bueno, pues personas que no creo que estén afiliados con el chavismo, pero que tienen un poquito más de sentido común, como es el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que está diciendo, yo creo, lo más sensato, ¿no? Y es que se inició un proceso de diálogo y ese proceso de diálogo que prácticamente estaba a punto ya de firmarse con unas bases sólidas fue truncado por una llamada del Departamento de Estado y por una estrategia, ¿no? Que era la de destruir cualquier posibilidad de arreglo pacífico, que entiendo que eso también ocurrió en Siria. Es un problema de cierta izquierda occidental en los últimos años ya. Y yo me pregunto, ¿en qué momento la izquierda decide que no hay que defender la soberanía nacional de los pueblos y decide qué pueblos son defendibles y qué pueblos no son defendibles? Y ahí está el problema de gente como Carmena, desde la izquierda, o la periodista Leila Nachahualti, también, o Alba Rico, con el tema de Siria, ¿no? Que ha sido un principio innegociable de la izquierda siempre la defensa nacional. Por mucho de que ese país tenga sus contradicciones, ese país pueda ser mejorado, no hay países perfectos, pero había una defensa de los países agredidos por el imperialismo y de la soberanía de esos países. Hoy en día, yo no sé por qué, desde sectores de la izquierda, bueno, sí sé por qué, pero bueno, para entrar en un debate muy largo, hay ciertos sectores de la izquierda que deciden que países como Venezuela o como Siria, que tienen sus contradicciones, y posiblemente podríamos hacer un programa entero para hablar de contradicciones de esos países, no son defendibles y se posicionan desde el otro lado, se posicionan justamente con el imperialismo o con sus agentes o con sus elementos de propaganda, como es el caso de ver a Carmena con Leopoldo López, padre, o ver el caso de Siria y nos toca un poco aquí en Euskal Herria cuando se trajo a Leila Nachahwati a Guernica en el aniversario del bombardeo en 2017 y se intentaba comparar el bombardeo nazifascista de Guernica con la batalla de Alepo, batalla por la liberación de Alepo y se la trajo aquí. En Siria ha pasado mucho eso, Siria ha sido un país que sectores de la izquierda lo han dejado, la han dejado ahí sola, no la han defendido, pero no solamente no la han defendido, sino que encima la han atacado, se han alineado con esas posiciones y justamente esa gente que desde la izquierda abandonó a Siria es la gente que también está ahora atacando a Venezuela. Carmena trajo a los infames cascos blancos que no dejan de ser una organización cercana al Qaeda, Leila Nachahualti el otro día en su Twitter puso varios mensajes en contra del gobierno de Nicolás Maduro, o sea, esos paralelismos entre Venezuela y Siria existen. que no dejan que no dejan que no dejan de ser una organización